¿Alguna vez te has preguntado cuánto mide el universo? ¿O desde cuándo existe? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Por qué las noches son más largas durante el invierno? ¿Es posible la vida en otros planetas? ¡Qué preguntas, no! ¿No? Hasta da vértigo pensarlas. Pero son inquietudes que han hecho que muchísimas mujeres y hombres de todo el mundo y de todas las épocas hayan volteado hacia el cielo en busca de respuestas. ¿Quién quita? Y encontramos algunas respuestas sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. ¡Respuestas! En fin, respuestas que nos facilitan la vida. De eso, precisamente, queremos hablarte hoy en nuestro programa que está dedicado a la historia de la astronomía. Una historia fascinante y muy larga, que al final es una historia de amor. La del género humano con el gigantesco cielo. Esto es Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! ¡Bienvenidos! Muchas gracias por acompañarme. ¡Arrancamos! Observar el cielo cada noche y saber leerlo. ¿Te imaginas? Suena como el trabajo ideal. Pues justo a eso se dedican los astrónomos. Para ello necesitan dominar las matemáticas, la física, la geología y otras ciencias relacionadas con la astronomía. Solo entonces son capaces de analizar los cuerpos celestes. O sea, las estrellas, los planetas, las galaxias lejanas y muchos más. En resumidas cuentas, el universo. Pero, ¿sabes qué no les interesa para nada? Los signos zodiacales. Porque de hecho no son astrólogos. No hay que confundirse. Un astrólogo se supone que lee el futuro y escribe horóscopos a partir de la supuesta posición de los astros. Además de otras labores no científicas. Nada que ver con nuestro tema. El astrónomo se encarga más bien de estudiar los astros, su movimiento y las leyes que los rigen. ¿Así de simple? ¿O así de complicado? La observación del cielo es una actividad fundamental. Gracias a ella se pueden explicar fenómenos que pudieran parecer misteriosos. Como los solsticios o equinoccios. Que para el hombre primitivo eran una cosa de magia. Pero para nosotros, modestia aparte, son pan comido. Los solsticios ocurren cuando el sol se encuentra más lejos del ecuador. Provocando una máxima diferencia entre el día y la noche. Mientras que el equinoccio supone que el día dure lo mismo que la noche. Por cierto, que el ecuador es el círculo máximo perpendicular en el eje de rotación de la Tierra. Como su cinturón en la parte más ancha de la barriga. El cual divide el planeta en dos hemisferios. Norte y sur. ¿Te imaginas lo que pensaban nuestros remotísimos ancestros cada que ocurría un eclipse? Seguro se quedaban muertos de miedo. Pero también llenos de curiosidad. Y entonces, se pondrían a discutir, a hacer dibujos y a sacar conclusiones. Adicionalmente, y esto es muy importante, la observación de los astros ha permitido que el hombre pueda medir el tiempo a través de calendarios y dominar el arte de la navegación. Incluso, viajar al espacio. Pero no nos adelantemos tanto. Por ahora, repasemos brevemente la evolución histórica de la ciencia astronómica. ¡Gracias! 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 Actualmente sobreviven en Europa algunos observatorios astronómicos que datan de la prehistoria. Son súper interesantes y están hechos de grandes piedras. Por ejemplo, el francés de Camac. O el muy famoso de Stonehenge en Inglaterra. De este último, sabemos que se construyó a lo largo de varias etapas entre los años 2200 y 1600 a.C. Y que su utilización dio pie a un calendario preciso. Así como a la predicción de eclipses solares y lunares. Lo que nos deja pensando, ¿qué tan primitivos eran los llamados hombres primitivos? Tal vez no tanto. Ya desde entonces observaban y tomaban registro de los movimientos celestes. Justo igual que nosotros. ¿Ya eran astrónomos? Pues... En un sentido amplio, sí. No obstante, la astronomía no comenzará a desarrollarse en estricta forma, sino hasta que la mayoría de los seres humanos abandonaron su vida nómada para convertirse en sedentarios y poder dedicarse a la agricultura. A partir de ese momento, los ciclos celestes se tornaron vitales. ¿Cuándo conviene cosechar, por ejemplo? La respuesta estaba y sigue estando en el cielo. Tú sabes que las comunidades nómadas son las que se trasladan de un lugar a otro, mientras que las sedentarias prefieren establecerse en un mismo sitio. Hace unos 4.500 años, los egipcios se dieron cuenta de que cada 365 días se cumplía un giro completo en el cielo. O sea, que los cuerpos celestes volvían a estar justo como al inicio de una observación determinada. Basándose en lo anterior, construyeron pirámides que aún indican por medio de sombras el inicio de cada estación, los solsticios y equinoxios. También utilizaron el estudio de los astros para orientarse en el mar. Pero mientras unos se concentraban en el sol, otros se fijaron en la luna también para medir el tiempo. Es el caso de los asirios, sumerios y otras civilizaciones del Medio Oriente. Los babilonios ya medían con exactitud la duración de los meses. Esto hace 28 siglos. A ellos les debemos que la medición del tiempo en un día se estableciera en 24 horas. No te resultan suficientes para cumplir con todos tus quehaceres. Ya sabemos a quién culpar. Luego, algunos griegos comenzaron a descubrir que la Tierra gira alrededor del sol y no el sol alrededor de la Tierra. Resulta que a los seres humanos siempre nos ha parecido que los astros se mueven alrededor de nosotros en el firmamento. Pero en realidad, quienes nos movemos somos nosotros. También fueron los griegos quienes concluyeron que la Tierra gira sobre su propio eje. Lástima que sus teorías fueron rechazadas por muchos de los filósofos de su tiempo, quienes neciamente consideraban que la Tierra permanecía quieta y que era el universo el que giraba alrededor nuestro. Así de vanidosos. Esa teoría se conoce como teoría geocéntrica y permaneció vigente unos 2.000 años. ¿Te imaginas? ¡Qué loco! Todos los planetas y el sol girando alrededor de la Tierra. Por supuesto, también los árabes, españoles medievales, chinos y civilizaciones americanas aportaron grandes conocimientos a la ciencia astronómica. Pero no fue sino hasta Copérnico en la primera mitad del siglo XVI que la teoría geocéntrica se desmiente, revolucionando drásticamente el estudio de los astros. Por primera vez se demuestra que los planetas son los que giran alrededor del Sol en sus respectivas órbitas. A este sistema se le conoce como teoría helocéntrica. Resulta que la Tierra no era el centro del universo. Pocas décadas después, Galileo Galilei respaldó esta idea. Sabemos que al pobre se le obligó a renegar de sus ideas, pero al final su visión helocéntrica es la que prevalece hasta hoy en día. Que no quede duda, los planetas giran alrededor del Sol. De aquí en adelante se elaborarán un sinfín de artefactos para contemplar el cielo y navegar los mares. La comunidad científica comienza a intercambiar información libremente por primera vez en la historia. Telescopios aquí y allá, astrolabios precisos, una brújula solar, etc. Así pues, en los siglos XIX y XX se estudian cometas y nebulosas, se construyen telescopios cada vez más potentes y se llega a la conclusión de que el universo es mucho más grande que la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos, la galaxia donde se encuentra nuestro sistema solar. Para terminar de complicar el asunto, Albert Einstein publica su Teoría General de la Relatividad entre 1915 y 1916, gracias a la cual se saca en claro que el universo nunca ha estado quieto, sino que ha ido expandiéndose y cada día es más grande. El momento más importante que le tocará vivir a nuestros padres o abuelos en esta historia es la aparición de la astronáutica. A partir de mediados del siglo XX, el hombre por fin logra construir naves y puede viajar al espacio. ¡Ah! Lo que pensarían los babilonios o los egipcios o el mismo Galileo, si pudieran enterarse de que el Apolo 11 aterrizara en la luna el 20 de julio de 1969. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, es la frase que pronuncia el astronauta Neil Armstrong y pasa inmediatamente a la posteridad. Por ahora, descendamos de la luna para concentrarnos en nuestro hermoso país. Sabemos que todas las culturas anteriores a la invasión española estudiaron el cielo acuciosamente. Nos consta por sus textos sagrados, las características de las construcciones religiosas y los calendarios. Y por supuesto, gracias a los respetados estudiosos como Miguel León Portilla, que se han dedicado a la materia. O Alfredo López Austin, quien poéticamente apunta que para los antiguos mesamericanos, el cielo era un arte, la aventura de los dioses, la danza de los símbolos. Durante el periodo nuevo hispano, siguieron cultivándose los saberes astronómicos. Claro que sí. Tenemos noticias del paso de numerosos cometas, observaciones en telescopios, publicaciones de calendarios. Según afirmó un investigador de la UNAM, Roberto Moreno, nuestros astrónomos del siglo XVIII fueron de capacidad y talento equiparables a los del resto del mundo occidental. No tenía por qué ser de otra manera, faltaba más. Si hablamos del siglo XIX, entonces tenemos que mencionar a Francisco Díaz Covarrubias, quien se da a conocer por sus investigaciones astronómicas. Sin embargo, su principal contribución fue la instalación de un primer observatorio astronómico oficial en México, localizado en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. No lo hubieras imaginado, ¿verdad? Gracias a Guillermo Haro y a varios colegas suyos, como Luis Enrique Herro, podemos afirmar que México es una potencia mundial en materia de investigación astronómica. Esto ya había entrado al siglo XX. Guillermo Haro es considerado el padre de la astronomía moderna en México y su viuda, la escritora Elena Poniatowska, ha escrito dos libros formidables al respecto de su vida, La Piel del Cielo y El Universo Nada. Los restos mortales de Haro están repartidos en la Rotonda de las Personas Ilustres y el Observatorio Tonantzintla en Puebla, que él mismo ayudó a crear. Otro astrónoma mexicano destacado es Manuel Peinbert, descubridor en 1974, de que el Universo está compuesto por 23% de helio y 77% de hidrógeno. Lo más sorprendente es que este hallazgo lo hizo con tan solo 33 años de edad. Si nosotros estudiamos estas nubes de gas, podemos nosotros determinar la composición química de este material y así podemos estudiar la formación de las estrellas, la evolución de las galaxias y la evolución del Universo en su conjunto. El medio interestelar ha sido fundamental para tener una idea de cómo se formó nuestra galaxia y cómo evolucionó. Silvia Torres, por su parte, es la primera mujer en México en obtener un doctorado en Astronomía, también ampliamente reconocida por sus colegas de la Comunidad Científica Mundial. Ella se ha dedicado a estudiar la materia interestelar, entre otros asuntos apasionantes. Todo un orgullo para el país. Como habrás notado, la historia de la astronomía es verdaderamente larga. Sin embargo, conviene que la estudiemos detenidamente, ya sea que nos dediquemos al análisis del cielo o a cualquier otra disciplina, pues ubicar nuestro lugar en el Universo y por lo tanto en el mundo es una amorosa tarea que todas las mujeres y hombres mexicanos podemos aprender y emprender si quisiéramos ampliar nuestra conciencia. Naturalmente, todavía hay mucho por investigar, un chorro de dudas que resolver, pero así funciona la ciencia, poco a poco y colectivamente. A través de hacerse preguntas, una teoría va perfeccionando o desechando otra. Y así el conocimiento continúa, expandiéndose, del mismo modo que lo hace el Universo. Muy probablemente, ahora mismo, una de tus principales inquietudes sea la pandemia por COVID-19. No estás solo, también los científicos se tronan los dedos y encuentran soluciones que por algo son científicos. ¿Es posible ejercer la astronomía bajo estas condiciones tan particulares? Dejemos que la propia Silvia Torres nos ofrezca una respuesta. Durante el confinamiento por la pandemia, la investigación científica no se ha detenido, aunque sí han ocurrido retrasos y complicaciones. Yo puedo hablar del caso de la astronomía. En algunos aspectos, la investigación ha continuado sin perturbarse mayormente. Estos aspectos son los trabajos teóricos y los que se pueden realizar mediante computadoras. También se ha podido trabajar con datos observacionales que ya están registrados y que forman parte de las grandes bases de datos y que han estado accesibles todo el tiempo. Por el contrario, la observación directa del cielo ha estado muy limitada. Muchos de los observatorios profesionales suspendieron operaciones varios meses, aunque ya han reabierto sus instalaciones. Por supuesto, los eventos astronómicos que han ocurrido se han seguido con gran atención. Por ejemplo, la visita del cometa Newwise, que fue visible a simple vista durante el mes de julio, así como el eclipse total de Sol visible en Chile y Argentina, que ocurrió el 4 de diciembre. Un evento notable fue el anuncio de la detección de las ondas gravitacionales debido a la fusión de dos estrellas de gran masa. Este evento ha sorprendido, pues no se conocía que existieran estrellas de estas características. Por su parte, los programas espaciales han seguido sin retraso. En el mes de julio ocurrieron los lanzamientos de tres naves a Marte. Estas naves fueron lanzadas por Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes en forma independiente. En fin, lo que quiero decir es que los científicos siguen trabajando. De todas maneras, todos estamos ansiosos por regresar a la normalidad. Al inicio del programa nos preguntábamos por la extensión y edad del universo. ¿Te acuerdas? No creas que nos vamos a hacer guajes con eso. De acuerdo con científicas españolas recientemente entrevistadas, este podría medir unos 93 mil millones de años luz y tener un máximo de 14 mil 500 millones de años de edad. Otra vez el vértigo, el mismo que sintieron los primitivos, los griegos y los mayas y el mismísimo Francisco Díaz Covarrubias. Qué inmensa es el universo y cuántas preguntas podemos hacerle. La próxima vez que observes el cielo estrellado, ten por seguro que en esos mismos instantes cientos o miles de astrónomos o futuros astrónomos se estarán haciendo las mismas preguntas que tú. a través de un telescopio o bien a través de instrumentos todavía más poderosos, la curiosidad y el estudio. Esa misma curiosidad de los hombres primitivos y el mismo estudio de nuestros grandes astrónomos mexicanos. Gracias. 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 Si quieres abundar en tu conocimiento sobre astronomía mexicana, te recomendamos conseguir el siguiente libro. Historia de la astronomía en México, coordinado por Marco Arturo Moreno Corral y publicado por el Fondo de Cultura Económica en sucesivas ediciones desde 1980. Gracias y nos vemos en nuestro siguiente programa de Conciencia Histórica, El pasado no ha pasado. Conéctate, Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. El pasado no ha pasado. 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 El pasado no ha pasado.